En la víspera del Día de la Mujer, Facundo Arana nos visitó con su música en el City Center Rosario. Te mostramos lo mejor del show acá en Top TV. ¿Qué te gustaría que te cante hoy? Ay, lo que sea. Mientras que cante. ¿Hace cuánto lo siguen? Muchísimo, de las novelas. Nunca lo vi personalmente. ¿Qué es lo que más te gusta de Facundo? Me encanta él todo, todo. De las novelas. La primera vez que lo voy a ver personalmente. Ya lo he ido a ver en otros lados y me gusta mucho, por eso repito siempre. ¿Te gustaría que te cante? No sé, lo que él prefiera. Cualquiera es indistinto en este caso. Para el Día de la Mujer. Para el Día de la Mujer sería espectacular. Me conformo con que cante. Nada más. Esperando el Día de la Mujer con Facundo Arana. ¿Cómo lo ves? Muy lindo. La verdad que desde siempre me gustó y es la primera vez que lo vengo a ver. Me gusta más como actor o como músico. Como actor, como cantante. Nunca lo vi. Espero que también. Sí, esperemos que dé bien. Esperándolo. Con expectativas. Nunca lo vi. Festejando. Aprovechamos y salimos. ¿Hace cuánto sigue la Facundo o la primera vez que lo vieron a ver? No, la primera vez. La primera vez que venimos a verlo. ¿Y lo gusta más como actor o como música escuchando? No, todo. Es un tipo completo, creo. Disfrutar el Día de la Mujer acá. Por supuesto, entre amigas. A pasar un buen momento. Disfrutar el Día de la Mujer. ¿Como actor o como músico? Lo conozco como actor. Lo he escuchado tocar algunas veces saxo en TV, pero no lo he seguido como músico. Bien, me parece interesante la propuesta. La segunda porque tengo dos amigas fanáticas y yo salgo. Aprovecho, me traje a mi mamá, la hija de la otra amiga. Yo también, ya lo vieron. ¿Me gusta él? En buen sentido, ¿eh? Obvio, obvio. Se entiende, se entiende. Que salude, porque mis amigas están esperando el beso. Así que vamos a esperar eso. ¿Qué te gustaría que te cante para el Día de la Mujer? No, para mi mamá, me queda elija ella. Bueno, primera vez. Y bueno, las novelas sí, obviamente. Obvio, obvio. Pero el show en vivo nunca. Estoy muy contenta, esperándolo. ¿Ya lo escuchaste alguna vez? ¿Qué te gusta más? ¿Como músico? Vinimos otra vez con una amiga y también lo vinimos a ver que cantó. ¿Como músico o como actor? ¿Te gusta? Como todo. ¿De acá alguna vez lo vieron? Sí, de muy chica. Pero de ahí era como actor. Bien, la primera vez que lo vengo a ver. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Como actor o como músico? Y actor, más que mucho. Ambas capaz. Ambas, ambas. ¿Esperando a Facundo? ¿Sos fan o la primera vez que vengo? Fan de Facundo. Es otro nieto. Es otro nieto, Facundo. Muy, muy solquita la tenés acá. Me encanta, me encanta. ¿Más como actor o como...? Me encanta como persona. Me encanta porque empezó muy de abajo, en un subtec tocando, fue elegido y es muy natural. ¿Te gusta su música? Sí, me encanta. Me encanta él. Él me encanta. Es hermoso como persona y bueno. Sí, me encanta. Es hermoso como persona y bueno. Sí, me encanta. Es hermoso como persona y bueno. Sí, me encanta. Es hermoso como persona y bueno. Es hermoso como persona.